Amor ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿Jugaste conmigo? Te extraño, cuánto te extraño Te mentí y hoy me arrepiento Te pido que me perdones, perdóname, te lo suplico No puedo, no puedo perdonarte Jugaste conmigo, jugaste conmigo No puedo, no puedo perdonarte Jugaste conmigo, jugaste conmigo Basta ya de mentiras, basta ya de engaños Ya no te creo nada, vete de mi lado Basta ya de mentiras, basta ya de engaños Ya no te creo nada, vete de mi lado Perdóname, 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 perdóname Te extraño, cuánto te extraño Te mentí y hoy me arrepiento Tú pido que me perdones, perdóname, perdóname, te lo suplico No puedo, no puedo, no puedo perdóname, 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 perd Basta ya de mentiras, basta ya de engaños, ya no te creo nada, vete de mi lado Tus mentiras destrozaron mi corazón, pero me apagarás, te lo juro Con amor y sentimiento, para mi hermosa Bolivia Por favor perdóname, por favor perdóname, yo sé que te lastima y te pido perdón Por favor perdóname, por favor perdóname Yo sé que te lastima y te pido perdón Por favor perdóname, por favor perdóname Yo sé que te lastima y te pido perdón Por favor perdóname, por favor perdóname Yo sé que te lastima y te pido perdón